La luna La luna se sumen los cerros Y mi caballa es el duro de plata Es un rinconcito, es un mi caballa Donde en mi amada yo nos damos besos Es un rinconcito, es un mi caballa Donde en mi amada yo nos damos besos Ay, qué rico el olor de azares Hay en mi rinconcito azul Ay, qué rico el olor de azares Hay en mi rinconcito azul Y tus verdes cafetales Cielo claro de hecho azul Y tus verdes cafetales Cielo claro de hecho azul Para bailar la cunyata Con los reyes Hoy en mi rinconcito azul Desde la Martínez, Colombia Los reyes colombianos Los reyes colombianos Cielo claro de hecho azul Los reyes colombianos Cielo claro de hecho azul Cielo claro de hecho azul Y tus verdes afecto Cielo claro de hecho azul Parece cantar la quebrada, miles de flores se alpican los valles Parece cantar la quebrada, miles de flores se alpican los valles Y en tu perfumado besé la maca, nido de amor donde nacen las apes Y en tu perfumado besé la maca, nido de amor donde lloran las apes Ay que rico el olor de azares, hay en mi rinconcito azul Ay que rico el olor de azares, hay en mi rinconcito azul Y tus verdes cafetales, cielo claro y hecho azul Y tus verdes cafetales, cielo claro y hecho azul Y tus verdes cafetales, cielo claro y hecho azul Y tus verdes cafetales, cielo claro y hecho azul